Yo siendo honestos con el pueblo, me gusta hablar la verdad, pretendí, intenté que me dijan, pero no pude, porque claro, se impuso la costumbre de la provincia, uno que sale de un cargo no puede volver rápidamente, se impuso, y me lo aguanté, y dije, hay que estar, digamos, trabajando. Estoy haciendo esa pausa, ¿no? Yo tuve una participación importante en la Asamblea Constituyente, creo que con la ayuda de mis compañeros hice un trabajo muy, muy, muy vulnerable, y esto fue que esto repercutió a nivel de dirigentes nacionales del movimiento socialista, me empezaron a considerar mucho más, tanto así que tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Presidencia, como en la unidad de análisis constitucional, participé, presenté mi documentación como cualquiera, o no como que fue, me permitieron trabajar, fue una experiencia muy buena, no terminé de trabajar en lo político, tiene que salir de la Asamblea Constituyente, la Asamblea Constituyente se significa una obligación, yo pienso que una autoridad tiene que responder a las expectativas de la gente que eligió, por tanto, durante la Asamblea Constituyente trabajamos mucho, muchísimo, bastante, seminarios a cada semana, a cada semana, es decir, se trabaja harto durante la Asamblea Constituyente, y no hay que trabajar en el Ministerio de Presidencia de la Asamblea Constituyente, de manera directa en anteados, asambleas con la gente, y de manera indirecta a través de los medios de comunicación. Yo tengo que agradecer a muchos, gracias, especialmente, los tradiciones no tanto, no me dieron mucha importancia en los medios, pero con las gracias, sí, muchas gracias, muchas gracias, especialmente los que, los que, los que hablan de Imara, los que hablan de Imara, sí, claro, me permitieron salir, seguir trabajando, seguir haciendo este trabajo político, y este trabajo político, más de esta formación política, académica, hicieron que tengan mucha importancia en la dirigencia del movimiento socialismo, y en el mismo presidente, creo. Para aprovechar estos minutos que nos quedan, por favor, ¿cómo fue entonces, luego de lo que acaba de explicar, en el contacto, viene el suceso con Paxi, y hay una vacante, hay de pronto una necesidad de cubrir esto, en su golpe, y que afecta a lo que es el movimiento socialismo, en cuanto a su paso político, ¿cómo fue el contacto? Sí, no, a lo que está pasando en mente, a la dirección, o sea, no soy de las personas que va a donde un candidato, o donde el movimiento, se refiere, por favor, por mi nombre, nunca voy a hacer eso, y en esa oportunidad tampoco lo hice, me llamó el marco y le dije, pues vea, lo que hago, y al día siguiente, o a los dos días, creo, ya salió nomás, publicado creo que en un medio que ya era uno de los candidatos que estaba por ser de 5 originales pero lo que pasa en detalle se fue, se vio en un antiguo que habían estado sosteniendo las organizaciones, 16 organizaciones sociales del departamento de la PAC no fue una mentira que el gobierno decía que estaban realmente las organizaciones eligiendo no fue que si había un paso alguien de la dirigencia del MAS dijo no, quiero que sea él y se acabó sino que realmente se expresó una voluntad de las comunidades y de las provincias y de todo, no, no, es real es bueno aclarar porque ahora que se dice de todo es una práctica democrática dentro del movimiento socialismo en base a las organizaciones sociales hay una consulta a las organizaciones sociales quienes son las que legitiman al candidato en mi caso sabía que se estaban reuniendo no afiré a ninguna y una mañana que estuve por el alto me llamó el dirigente de la SUPA Katari y me dice oye, hemos decidido el relativo ¿cómo nos están? él le decía muchas gracias gracias muchas gracias compañero y ya de unos 15 minutos o menos un poco se me llamó y me dice tienes que estar aquí tienes 15 minutos para estar aquí estoy en el alto y me dice ¿de dónde es aquí? es un salón de la un salón que siempre me lo he hecho para que está en el aire entonces yo fui al alanteado de los dirigentes del departamento la ley es una reunión grande y ya veo mi nombre en la pisa la anotaba y me dicen los dirigentes que representen quienes son los tenis y había que exponer la posición política que uno tiene me favoreció bastante el de los dirigentes de la abogada y ese ex constituyente el de los dirigentes de la abogada trabajando constituyente creo que estoy viviendo en este momento en la filosofía política que tiene la cuestión política del estado lo tengo bien metida hacia dónde tiene que ir nuestro país cómo tienen que trabajar los gobiernos de todos los niveles así que me favoreció bastante eso tuve una facilidad de institución además me pidieron que hablen no hay problema así es que practiquen nada pero fácil para el campo y me colocaron donde se va atento ¿cómo se dice la verdad que nos hace libres? esta es una expresión que en Aymara no tiene una traducción perdón pero usted participó en Aymara y bueno y ahí ya se confirmó no claro nos elegimos no se eligieron en la votación yo entré dentro del del grupo de los que pudimos estar en el tema unos cuatro de su vida una hermana y tres y bueno esa tema se llevó al presidente y el presidente se reunió con las organizaciones sociales y decidieron por mí así fue así surgió no se conocía mucho la verdad no se ha entendido mucho eso pero como siempre dicen este fue elegido no sé lo que sea ahora que está usted el candidato César es importante ver esto ¿qué opina? porque tiene que haber votación en las ciudades también las ciudades no lo conocen mucho las comunidades sí las provincias sí ¿cómo está haciendo su contacto con la ciudad? es muy difícil es muy difícil entrar a las reuniones de juntas de vecinos por ejemplo el medio más adecuado para entrar y más la más fácil solución son los medios de comunicación hemos estado contactándonos con organizaciones sociales de la OIADA pero al vecino vecino al que está en su casa y el que no participa de una reunión de organización social es muy difícil dejarlo no tenemos tampoco mucho tiempo la idea hubiese sido cuando nos viene a golpear en sus casas y decirle no, no, mira si no estoy queriendo hacer algo pero el tiempo no nos alcanza hemos aprovechado los medios de comunicación yo agradezco a todos los medios de comunicación por haber dado cobertura y a través de ellos que se trata de dejarlo para que sea suficiente aunque creo que siempre es insuficiente César va a cambiar en César Cocarico el profesor le gusta la pasión del magisterio el que ha servido en su comunidad cuando sea preferido si lo elige el pueblo va a hablar con los demás va a ser cumplido nosotros somos cristianos somos cristianos no como ustedes en esa disinción pero va va a tener apertura el departamento de la paz no va a estar solo circunscrito a las provincias la gente de la ciudad la gente que sirve y trabaja en tantas áreas va a poder tener un prefecto que nos mire a todos no como ustedes en esa disinción pero va va a tener apertura el departamento de la paz no va a estar solo circunscrito a las provincias la gente de la ciudad la gente que sirve y trabaja en tantas áreas va a poder tener un prefecto que nos mire a todos pero igual o no para empezar para empezar no voy a ser gobernador de gabinete hay que conocer hay que vivir en las propias necesidades en las ciudades en la ciudad y en las provincias hay que estar con eso hay que vivir sus propias necesidades para poder dar unos descueltos así que no difícilmente que sea un gobernador de gabinete en segundo lugar tenemos que hacer de la gobernación del departamento una gobernación propia de los preseños o sea tenemos que oír a nuestros hermanos a la sociedad civil qué es lo que quiere para el departamento para dar una respuesta adecuada no me parece que en el gabinete se puede estudiar la necesidad del pueblo y tal de la gobernación